El premio Gardel al mejor DVD es para el indio y los fundamentalistas del aire acondicionado. Para el indio y los fundamentalistas. Y la oportunidad de disfrutar como nunca antes de los arreglos hechos para sus canciones sonistas, las de Patricio Rey y sus redonditos de ricorta, por parte de una banda de alto vuelo. En el Estadio Único de La Plata, junto a los fundamentalistas del aire acondicionado del año 2008, es el registro que finalmente vio la luz y escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, con Indio queremos compartir esto con el equipo que nos acompañó para realizar esta película. Martín Carrizo, Lucía Van Gelderen, Vicente Amorena, Carlos García Rubio, Gonzalo Rodríguez Hubis, Axel Lang, Pocho Roca, Ramiro Morena y todo el staff de Abbey Road en Londres. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.